Escucha, compara y aprende Alegría, como un lazo de vida Alegría, como un lazo de vida Alegría, desde todo tu lleno Alegría, como un lazo de vida Y la rabia de amar, alegría Alegría, como un salto de gloria Alegría, como un lazo de vida Alegría, como un lazo de vida Alegría, desde todo tu lleno Y la rabia de amar, alegría Alegría, como un salto de gloria 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 Alegría, como un salto de gloria